¡Hey! ¿Qué hondita? ¿Banda Yoto Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente, papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy Ya que en el capítulo anterior, bueno, les había yo comentado que lo que iba a intentar era salir de lo que era la cueva Precisamente para poder venir a dejar todo lo que habíamos recolectado Efectivamente, señores, y pues bueno, el día de hoy ya estamos en lo que es en la casa Nos vamos a poder rearmar otra vez para poder ir de nuevo en busca de la cueva Que la verdad ya están marcadas y pues bueno, nada más sería cuestión de ir a investigar un poco más La verdad es que el día de hoy no sé qué vamos a hacer Lo que me dan ganas de hacer el día de hoy es poder encontrar otra cueva Poder cavar en otro lado, y si no es así, sería lo único mejor ir a buscar lo que es una cama Bueno, en este caso lo que es ir a buscar lo que son los borregos Para que de esa forma podamos tener lo que es la cama Y que precisamente cuando estemos en la casa, bueno, no nos agarre la noche Efectivamente, señores, y pues bueno, ok, vamos a comenzar con el gameplay del día de hoy O con el capítulo del día de hoy Y como pueden ver, ya estamos aquí en lo que es el house Entonces ya de este lado también ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hice? ¡No, no, no! ¡Regresa! ¡Regresa! Acá está, acá está, acá está, acá está Ok, cuidado, cuidado, esto va aquí Entonces, pues bueno, papayines, casi el diamante sale volando Como lo que es en el diamante que ya tenemos, que ya podemos ver aquí, que ya tenemos 11 de diamante Exacto, efectivamente, señores Y pues bueno, ya tenemos lo que son herramientas, como lo que son las espadas Ya tenemos lo que es otro pico de iron Tenemos lo que es la hacha, que por cierto, bueno, ya tenemos acá 64 de madera Y también aquí de este lado Así de que, pues bueno, ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a agarrar esto por acá para dejar lo que es la madera La verdad es que no lo sé porque esté así lo que es Bueno, no sé en qué momento me puse lo que es la madera Así de que, pues bueno, señores Recuerden que también en el capítulo anterior Habíamos luchado contra lo que era una bruja Efectivamente, una bruja que andaba resguardando lo que era este, el diamante Exactamente, una bruja que estaba resguardando lo que era el diamante Así de que la tuvimos que matar con lo que es el arco Para poder, este, recolectar lo que es este mismo Una cosa que también les quería comentar Aparte de que, bueno, ya está aquí lo que es el cuadro para identificar las cosas Otra también, es que por fin ya pude crear lo que era la mochila Exactamente, señores, ya pude crear lo que era la mochila La cual la voy a poner aquí de este lado El crafteo lo voy a poner acá Recuerden que el horno hay que llevarlo Porque precisamente no sabemos que, que en qué momento lo vayamos a ocupar Así de que, pues bueno, voy a agarrar lo que es un poco de tinte ¿Dónde está? Acá está Voy a agarrar lo que es un poco de tinte para poder crear Bueno, más bien para poder, este Para de esta forma poder ponerle color a mi mochila Porque este color no me gusta Así es de que, pues bueno, ok También aquí voy a agarrar lo que es, no, no es cierto Voy a agarrar lo que es el hilo Y tenemos lo que es madera porque quiero crear otro arco Efectivamente, señores, quiero crear lo que es otro arco Porque la verdad ya me he dado cuenta que sí hace falta de vez en cuando Así es de que, bueno, me parece que si no mal no me equivoco Esto va aquí así, no es cierto Me parece que va así o va aquí La verdad es que no me acuerdo A ver, no, no va ahí Ok, vamos a ponerlo acá No, tampoco, ok, a ver si lo pongo acá No, tampoco Y si lo pongo aquí, ok Ahí estamos, ahí estamos, señores Y tenemos lo que es el arco Efectivamente Así es de que, bueno, también lo que estaba yo pensando Era poder crear en la parte de aquí arriba Vamos a ver de este lado Yo estaba yo pensando en crear en la parte de aquí arriba Como la verdad es que veo muy vacío Entonces quiero cerrar lo que es esta parte todo de aquí Para poder tener lo que es mi centro gamer Que precisamente es esta parte de aquí Entonces ya terminando eso Quiero agarrar y poner de este lado Bueno, a ver, quiero a ver Primero ver el terreno de aquí, de aquí atrás Porque hay que modificarlo sobre esa parte Y este, crear lo que es la biblioteca Para poder crear lo que son los encantamientos De lo que es el arco y las espadas Así es, señores Oh, miren nada más Cuántas estrellas La verdad es que así hasta dan ganas de aquí De acostarse sin ningún pedo Es más, hasta saben qué voy a hacer Voy a poner mi cama aquí afuera Ok, papayines Bueno, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Primeramente Vamos a esperar Es más, no, 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 no ¿Sabes qué? Nos vamos a arriesgar Nos vamos a arriesgar a lo que es salir por la noche Vamos a salir por la noche En busca de lo que son los borregos La verdad es que no me importa Y lo que pasa es que este capítulo Lo vamos a hacer bien pinche hardcore Efectivamente, señores Lo vamos a hacer bien pinche hardcore Porque vamos a ir a buscar lo que son borregos Nos vamos a alejar bastante de lo que es la casa Así de que, bueno, ya llevamos lo que es algo de comida Que es lo que vamos a necesitar Y para poder enfrentar lo que son los monstruos Efectivamente vamos a tener que ocupar lo que son nuestras super espadas Así es, señores Y pues bueno, ya que anteriormente Ya, bueno, más bien Lo que pasa es que ya llevábamos varios capítulos Tratando ahí de, este De encontrar lo que era diamante Lo hemos encontrado satisfactoriamente A lo mejor, bueno, no es mucho Pero sí es algo Así de que, pues bueno Bueno, hay que tener cuidado Cuidado, cuidado, cuidado con el tripper Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ok, perfecto Y vamos acá por este lado Vamos a atorarlos de este lado Venga, venga Y venga Y toma la perro Ok, cuidado Y pues bueno La verdad es que me he dado cuenta Que bueno Yo según yo creé Lo que era el arco Pero, este Ah cabrón, tómela Esa era la intención Ciertamente esa era la intención Para poder matar Y que el tripper me ayudara a matarlos Que la chingada Compa contigo Y la verdad es que bueno No sé cómo hacer Lo que son las flechas Así de que bueno Si tú sabes cómo hacer las flechas Para yo no poder investigar O no tener que investigar Y que de esa forma También sea dinámico Para todos ustedes Les invito a que me dejen En los comentarios Cómo poder crear Lo que son las flechas Efectivamente señores Por favor Así de que Pues bueno Si estás viendo Lo que es este gameplay Por primera vez Bueno, pues entonces Suscríbete a mi canal ¿Qué carajos es eso de allá? Es un conejo Que de verdad A lo lejos Se ve muy maldito Pero bueno Entonces Si es la primera vez Que ves uno de mis gameplays Suscríbete a mi canal Para que veas más Este tipo de videojuegos La verdad es que Seguimos recolectando Lo que son las flechas Ya tenemos 14 flechas Y tenemos lo que es un arco Que por cierto Bueno, déjenme poner Esta parte de aquí Así Y esta aquí Para crear lo que es La mochila blanquita Porque así es como me gusta Así es de que Pues bueno De aquel lado Está lo que es una cueva Ya de aquel lado Está lo que es la otra cueva Y lo que vamos a hacer El día de hoy Es ir a buscar Lo que es la cama Exactamente Vamos a ir a buscar Lo que es una cama Y a ver si podemos Encontrar de pura chiripada Lo que son un pueblo O lo que es un pueblo Igual y podemos encontrar Pues cosas varias Bueno, en este caso Podemos a lo mejor Encontrar lo que son Este Cosas interesantes De acuerdo Así de que Cuidado Ese es de allá Que es Ah, ese es un ender Oh, oh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahí estamos Venga Usted y yo Usted y yo Toma Toma Cuidado, cuidado Me va a matar Oh Oh, oh Toma, toma Oh Venga, venga Déjese venir Déjese venir, perro Tú qué, tú qué Tú qué, tú qué Tú qué No Pero qué No No puede ser No puede ser Allá está Vamos Corre, corre, corre Corre Venga, venga, venga Es la primera muerte de Shabit La primera muerte de Shabit Señores Es la primera muerte de Shabit Vamos, corre, corre, corre Vamos por las cosas Que la verdad es que Estamos demasiado lejísimos Así de que Bueno, vamos a intentar Agarramos un huevo Agarramos un huevo Excelente Agarramos un huevo Eso nos sirve para poder Defendernos De lo que es un creeper Se lo lanzamos Así de que Bueno, vamos corriendo Del otro lado La verdad es que Espero encontrar lo que son Todo Chingao Bueno, espero encontrar Todas mis cosas Cuidado con el arquero Huesudo Así de que Pues bueno Corre, corre, corre Cuidado Oh, oh, una vaca Ok, no tengo tiempo Para lo que son las vacas Porque no tengo también Cómo poderlas destrozar Cómo poderlas matar Efectivamente Así de que Bueno, vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Muévete, muévete, muévete Y aparte de que Tampoco tengo comida Así de que Pues bueno Tengo que moverme Tengo que ser demasiado rápido Ya que estamos casi Del otro lado Más bien aparecimos Del otro lado Así de que Tenemos que tener cuidado Porque si nos encontramos Con algún enemigo No vamos a tener Cómo defendernos Así de que Pues bueno Ok, ok, aquí, aquí Estamos, aquí estamos Oh, carajo No, no es cierto No estamos aquí De maldición Corre, corre, corre Tenemos que tener cuidado En estarnos cayendo Tenemos que tener cuidado En estarnos cayendo Porque no tenemos Precisamente comida Así de que Rápido Podemos ir a la casa Por comida Pero lo que más me interesa Son mis cosas Así de que Vamos corriendo De acá De este lado No sé si hayamos llegado Me parece que sí Genial Y aquí están Todas mis cosas Señores Aquí están todas Mis cosas Ok, perfecto Estúpido Estúpido Puedes esperar Aquí, qué pedo Creo que aquí es donde Habíamos cavado Sí, miren Hacia allá Efectivamente Ok, bueno No me interesa Vamos a buscar Y vamos a hacer Lo que íbamos a hacer El día de hoy Efectivamente Vaya la rebundancia Así de que Vamos a acomodar Lo que son nuestras cosas Vamos a acomodar Esto por acá Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos acá Esto lo vamos a poner Para acá Y donde está Ok, perfecto Vamos a agarrar Lo que es la mochila Y vamos a empezar A pasar esto Esto Vamos a poner esto Esto de aquí Vamos a poner el hilo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, el tinte Vamos a poner Lo que es la madera Aquí de este lado El arco no Mejor vamos a guardar Lo que es el segundo arco Que habíamos creado Que es este Y bueno Aquí de este lado Bueno, vamos a dejar Lo que es esta parte de aquí Vamos a agarrar Lo que es el pico Que van de este lado Ok Vamos a poner Lo que son Lo que son Las antorchas Por acá Vamos a dejar esto aquí Las Ok Vamos a dejar las flechas No, 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 no Esto mejor vamos a dejarlo Ay, güey Perdón, perdón, perdón Perdón La mochila La mochila Entonces Vamos a dejar Lo que es el horno Esto Vamos a dejar el crafteo Perfecto Ya tenemos lo que es La comida Y pues bueno Ahora nos vamos a poner Lo que es la herramienta Ok Más bien la herramienta Nos vamos a poner Lo que es la armadura Ok, perfecto Vamos por acá Y nos ponemos los botitas Ok, excelente señores Perfecto Entonces Ya tenemos aquí Lo que son nuestras herramientas La verdad es que ese pinche Ender Se pasó de lanza Pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? El burro de Shrek Aquí lo tenemos de nuevo El burro de Shrek Y pues bueno Ok, el caballo por allá El caballo negro Ok, no Este no es Y pues bueno Ok, entonces La casa está De aquel lado ¿Dónde está la casa? ¿Ah? Allá está la casa Entonces bueno Veníamos en sentido contrario De donde estaba la casa Y que ahí fue donde nos encontramos A lo que es el Ender Así de que pues bueno señores Vamos a ver ¿Qué tal nos va En lo que es nuestra aventura En busca de un pueblo? Efectivamente Vamos a ver ¿Qué tal nos va En lo que es En la busca del pueblo Para ver ¿Qué podemos encontrar? Igual podemos encontrar Cosas interesantes Y les podemos robar Algo de librerías Igual así me estaría ahorrando Lo que es poder crear Lo que es la librería Y ponerla de acuerdo Con ellos De acuerdo Bueno con lo que les robemos De acuerdo Oh y que por cierto También ellos mismos También tienen lo que son Las semillas Para poder hacer sembradillos Así de que pues bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Y de aquel lado Tenemos lo que es chuletón Tenemos más este ¿Ah? Ok Tenemos lo que es este Eh Más flechas Tenemos lo que son Más flechas Ok Perfecto Y ok Vamos acá De este lado Vamos de este lado Ok 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 No encontramos aquí nada Pensé que igual Y bueno Podría ser interesante De aquel lado hay carbón Lo cual tampoco No me interesa Y tenemos que subir Ok Ya me caí aquí De este lado Más bien ya bajé demasiado Así de que Ok Me parece que es por allá Podemos venir por acá De este lado Ok Y Ok A ver Vamos a ver si podemos subir Por acá Ok No Ok Venga De este lado Ok Perfecto No nos deja subir ahí Ok Hay que quitar tantito Esto de acá Hay que quitar esta parte De aquí arriba Si no No nos va a dejar saltar Y Oh Wow Miren Esas cosas Esas cosas La verdad es que no lo sé Pero bueno Esas cosas Se ven muy padres Entonces Si ustedes saben Para qué sirven Esto Estoy hablando de esto Precisamente Estoy hablando de esto Si ustedes saben Para qué sirve esto Ah cabrón A ver Ah cabrón A ver Vamos a ver Vamos a ver Déjame ver si las puedo quitar Con otra cosa A ver No Ok ok Ahí está Son fresas No es un hongo Y esto Como para qué Me puede servir Ah cabrón Ok ok Bueno y esto Para qué me puede servir La verdad es que no lo sé Pero se ve muy padre Quisiera ponerlo Allí por mi casa Claro que sí Así de que Si ustedes saben Para qué funciona esto Para qué lo podemos ocupar La verdad estaría súper agradecido Que me puedan ayudarse El saber para qué sirve esto Oh Esa madera se ve muy padre Ok A ver Oh Pero es que no es madera Ok Ok A ver A ver Comida A ver Les voy a pedir por favor Me puedan regalar Lo que es un minuto Ok No me No se vayan Ok amigos Bueno pues les pido Lo que es una disculpa Les pido lo que es una disculpa Eh Lo que pasa es que Bueno me habían tocado ahí Lo que era la puerta Así de que bueno No me quedo de otra Más que poder tener que ir a abrir Entonces Que les estaba yo comentando La verdad es que no lo recuerdo No recuerdo que les estaba comentando Oh sí Que si ustedes sabían Para qué podía ocupar esas cosas Bueno la verdad Me los pudieran dejar ahí En los comentarios Porque yo no sé Para qué sea Y ahí están los borregos señores Ahí encontramos ya Lo que son los borregos Pero hay que tener mucho cuidado Porque casi nos caemos Ok Vamos a bajar por acá Ok Vamos a bajar por aquí Y ok perfecto Ya estamos aquí pisando tierra Ok Estuvo demasiado cerca Casi nos caemos Ok perfecto Vámonos acá por este lado A ver si podemos bajar Excelente Por aquí podemos bajar Exacto Ok me parece muy bien Y ok Bueno creo que eso no va a funcionar Oh no Carajo Que buen madrazo Me acabo de meter señores Pero bueno Todo sea por el borrego Y cuidado Ok Ok perfecto Tenemos el borrego Y oh Ok perfecto No 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 Es en serio Es en serio Señores Nos está agarrando la lluvia No lo puedo creer Carajo Ok perfecto Y parece que hemos Encontrado otra cueva La cual bueno Me gustaría poder marcar Y la voy a marcar aquí De este lado Le vamos a poner un web point Y le vamos a poner otra cueva Cueva 2 O bueno Más bien Cueva 3 Es que de todas maneras La verdad Ni me sale Lo que son El nombre de las cuevas Así de que este Lo voy a tener que dejar En lo que es azul Para que lo podamos distinguir Oh no 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 Ok A ver Déjame ver Déjame ver Y ahora ¿Cómo le hago? Y ahora ¿Cómo carajos le hago? Ya de aquel lado Había puesto Lo que era un color azul Y aquí ya no puedo poner Otra vez Esto mismo Ok A ver A ver Vamos a ver Déjame ver En las opciones En el mapa Ok Web points Y vamos a quitar Lo que es este Porque ya tenemos aquí Cueva nueva Entonces esa es la cueva 3 Entonces esa es la que vamos a borrar Ok Perfecto Y vamos a poner un nuevo Un nuevo este Punto aquí de encuentro Le vamos a poner Cueva 3 Y le vamos a poner Ya tenemos ahí Color azul Color amarillo Tenemos color gris Ok Perfecto Entonces le voy a poner Un color Púrpura Ok Perfecto Ya tenemos ahí Un color púrpura Porque la verdad No me quiero adentrar Lo que es en esta cueva Cuidado 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 Que viene el estúpido Del creeper Ahí viene el estúpido Del creeper Y no me puedo mover Hasta que no lo elimine Ok Perfecto Entonces Eh Donde estamos Neceso Ok Ya tenemos dos De lana Y Ahí va a buscar A lo que era Otro borrego Porque necesitamos Tres Y la verdad Es que no me Quiero caer La verdad Es que no me Quiero caer Señores Así de que Pues bueno Ok Ahí estamos Que pedo Ok Perfecto Ya me había espanto Dije No 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 puede ser Se me ha trabado El juego Que carajo Ok Perfecto Nos ha agarrado Lo que es la lluvia De este lado Y bueno Ya por fin Encontramos Lo que era Nuestro cometido Quiero encontrar Lo que eran Los borregos Así de que Pues bueno Entonces A ver Aquí hay más caballos Que la verdad Me quisiera llevar Uno a mi casa Pero no hemos Encontrado Este No hemos encontrado Lo que es Este Como se llama Algunas manzanillas Para podérselas dar Así de que Pues bueno Tenemos que Tenemos que Este Bueno En todo caso Tendríamos que Cuidarnos demasiado Porque nos puede Agarrar la noche En cualquier momento Ah cabrón Nos puede agarrar La noche En cualquier momento Y bueno Eso sería muy grave Porque casi estamos En medio de lo que es El bosque Estamos en medio De lo que es El bosque Y bueno Como todos sabemos Que están en el medio Del bosque Bueno Hay muchos más enemigos Como en este caso Los zombies O lo que son Los este Como en este caso Lo que son los zombies O ya sea bien Lo que son los esqueletos No Con Con lo que son los arcos De acuerdo Bueno Entonces Vamos acá De este lado Tenemos que cruzar Un poco Lo que es el río Ya no me espanta Tanto el poderme Ya no me espanta Tanto el Alejarme tanto De la casa Por el simple hecho De que ya tenemos Lo que es un mapa Entonces Ya tenemos Lo que es el mapa Entonces ya es un poquito Más práctico Ya es un poquito Más práctico Poder Este Regresar Así es de que Pues bueno Entonces Vamos a ir Todo de este lado Vamos a ir Todo de este lado Por acá Por acá Ok Perfecto Y Ok Venga de este lado Ok Cortamos aquí Lo que es el El bambú Que si mal no me equivoco Era para el azúcar Aquí tenemos más borregos Así es de que Primero andaba buscando borregos No encontrábamos Y bueno Ahora ya encontramos Hasta lo que era Una manada de borregos Bueno Entonces La verdad es que Ya no sé ni para dónde ir Porque bueno Nada más veo Lo que es puro bosque Entonces bueno O sea si está medio complicado Y está medio peligrosa la cosa Porque nos estamos alejando Demasiado de lo que es la casa Así es Entonces Bueno Vamos a caminarle Otro poco Vamos a ir hacia allá Me parece que hacia allá Hay mucha Ah no 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 Pensé que eran animales O algo por el estilo Pero bueno No son animales Que es esto que vemos por acá A ver Ok Y Esto es otra cueva Y hay un huesudo ahí Si Ahí viene Parece que Lo hemos llamado Ok Ahí viene Cuidado Y Toma 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 Ahí estamos señores Perfecto Ahí está lo que es el huesudo Ok Perfecto Y la verdad es que no quisiera Oh Adentrarme mucho A la cueva Vamos a comer Porque tengo muy poquita comida aquí Ok No quisiera Adentrarme mucho A la cueva Ok Luz 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 Ok Esto no es así Como tal una cueva Así es de que Pues bueno Pero igual Podríamos cavar Hacia abajo Y ver que más Podemos encontrar Ok Perfecto Yo creo que eso Lo vamos a hacer En otro capítulo La verdad Primero vamos Vamos por partes Ah cabrón Ok Vamos por partes Vamos por partes Y primero Bueno Lo que era la intención Era poder encontrar Lo que era un pueblo Pero bueno Ya se nos hizo de noche Así es de que Pues bueno No pasa nada Vamos de acá De este lado Donde está Lo que es la lava Ok Nada más hay que tener Cuidado de no caernos Ok Perfecto Ok Eh Ay no puede ser Ok Perfecto Toma 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 Ok Me parece muy bien Ok Perfecto Excelente Y pues bueno La verdad es que Si va a estar Medio complicada La cosa Así es de que Bueno Que es lo que voy a hacer Ustedes Denme chance Tantito Por favor Denme chance Y ok Que es lo que voy a hacer Vamos a agarrar Lo que es el crafteo Lo vamos a dejar Por acá De este lado Vamos a poner El crafteo Esperemos que no pase nada Y vamos a poner Ok Perfecto No tengo la madera Aquí Es más Saben que Tienes razón Aquí voy a poner Y voy a agarrar Un poco de madera De este lado Para poder crear Ok Perfecto Tenemos aquí Y tenemos aquí Ok ¿Eh? Ok Perfecto Ahí está La cama La cama No la puedo Pintar ¿Verdad? O si la puedo Pintar No No puedo Pintar la cama ¿O si? A ver No No podemos Pintar la cama Bueno No importa Ok Perfecto Ya la tenemos Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno Vamos a dormir aquí Por cualquier cosa Que nos aparezca Lo que es el respawn Esperemos que no haya enemigos Ok Dormamos Para ver si de esa forma También desaparece Lo que es la lluvia Porque la verdad es que La lluvia a mí En lo personal Me estresa Ok No funcionó No sirvió No sirvió Lo que es Oh Si 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 Mira que si ha funcionado Ok ¿Tú qué? No quiero eso Ok Perfecto Excelente señores Excelente Nos llevamos la cama Y también nos llevamos Lo que es el cuadro de crafteo Ok O la mesa de crafteo Como le quieran llamar Es un cuadro al final De acuerdo señores Pues bueno Yo creo que vamos a dejar hasta aquí Lo que es este gameplay O bueno Lo que es el capítulo del día de hoy Lo vamos a dejar hasta aquí Porque bueno La verdad es que nos falta mucho camino Todavía por recorrer Así es de que Pues bueno ¿Para qué apresurarnos a las cosas? Así de que lo que voy a hacer Es nada más subir A lo que es esta pequeña montañita Para ver que podemos ver Y ahí nos vamos a despedir De acuerdo Pues bueno Aquí estamos En la parte de arriba Y pues bueno La verdad es que no se ve Así como que gran cosa Ok Y la verdad es que no se ve gran cosa Así es de que Bueno La verdad es que ya no sé Ni para dónde ir Me dan ganas de seguir yendo para allá O de aquel lado No lo sé todavía Así de que Pues bueno papayines Espero que se le hayan pasado Súper chido Y pues bueno Ya saben Si me pueden ayudar Ahí me dejan sus comentarios Para qué podemos usar cada cosa Bueno en este caso Lo que es el hongo Que habíamos encontrado Y también cómo poder crear Lo que son las flechas De acuerdo Pues bueno papayines Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo No olvides suscribirte Darle like Compartir y comentar Y acuérdate que es totalmente gratis Te invito a que te des una vuelta Por mi página de Facebook Que está en la descripción del video Y también sígueme por Twitter De acuerdo De acuerdo Bueno Entonces nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Y hasta la próxima señores Chau 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 chau